Música Balance del equipo de gobierno publicado por el Ayuntamiento de Almonte. Mesa de convergencia publica la comparecencia de la alcaldesa. Informamos de las ofertas de trabajo y becas presentes en la página Pretempleate. Nuevo proyecto La Maleta Solidaria de la Hermandad de la Soledad. A Pret pone en marcha un nuevo curso de voluntariado LINE gratuito. La Ciudad de la Cultura informa de los espectáculos en enero y febrero en el Tábora. Veinte viticultores participan en el primer concurso de boda de viñedos DOC Condado de Huelva. Diputación reconoce la labor social de ocho asociaciones subvencionadas para hacer proyectos en la provincia, entre ellas la canariega. Arranca la nueva temporada reproductora del INCES en Doñana. La consulta pública para las propuestas en el marco de actuaciones para Doñana estará abierta hasta el día 15. La alcaldesa Rocío del Mar Castellano ha comparecido esta mañana para hacer balance de la gestión del equipo de gobierno durante el pasado año 2022. La primera DIL ha destacado que 2022 ha sido el año de las realidades, en el que se han podido materializar un gran número de proyectos, entre los que destacan proyectos de la depuradora de Matalascañas, incremento medios humanos y materiales de la policía local, reforma integral del mercado de abastos, renovación integral de la luminaria Dalmonte-El Rocío-Matalascañas, proyecto de fotovoltaicas con 170 millones de euros de inversión, reducción de la deuda financiera en más de 4 millones de euros, inversión de un millón de euros para la regeneración de espacios públicos de Matalascañas, valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento, refuerzo de los servicios sociales municipales, apoyo a los principales sectores productivos, reforma del Parque Clara Campoamor, centro sociocultural del barrio Obrero, revitalización del Parque Dunar de Matalascañas, centro de interpretación Balcón del Atlántico, plan de accesibilidad en el Monte El Rocío-Matalascañas, obras en la barriada del Polideportivo, cambio de césped del campo de fútbol, desbloqueo, situación en Marismas 3 y Camino de los Llanos y administración electrónica del Ayuntamiento. Mesa de Convergencia Pública en redes sociales, nuestra alcaldesa Rocío del Mar Castellano analiza el primer año normalizado de gestión municipal. El 2022 será recordado ante todo por el año en que salimos de la pandemia y donde todo poco a poco volvió a su estado normal. Rocío repasa los objetivos cumplidos y los nuevos proyectos que configurarán nuestro futuro como pueblo, contando con todos y todas, sin dejar a nadie por detrás. Finaliza diciendo medidas concretas, no palabras, hechos frente a promesas. Informamos de las ofertas de trabajo y becas presentes en la página Pretempleaté, oferta de empleo en Sevilla Capital para atención al cliente, oferta de empleo en el sector de la construcción, oferta de empleo en Almonte, oferta de un puesto docente en el curso competencias clase nivel 2 de competencia matemática, también de comunicación de lengua castellana en Isla Cristina. También se ofrece información de la beca 6.000 Andalucía, que queda abierto el plazo de solicitud hasta el próximo día 16 de enero. Más información en la página. La Hermandad de la Soledad y el Santo Entierro de Almonte ponen en marcha la Maleta Solidaria, un nuevo proyecto que lleva mucho tiempo luchando por él. Y el próximo viernes será realidad. En el rastrillo daremos una segunda oportunidad a todas esas cosas sin darle uso. Si tienes cosas en casa como ropa, calzado, juguetes o algo de decoración que no usas, donalos al rastrillo que pone en marcha la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro y la dirección que ajuntamos en la publicación. Continúa diciendo, le daremos una segunda oportunidad a todos esos objetos que no damos uso, pudiéndolos adquirir por un precio mínimo. Más información en la página. Apret publica que dentro de la programación que se ponga de moda y a través del Centro de Recursos del Voluntariado, anunciamos que ofertamos un nuevo curso gratuito, la Informativo. Este curso cuenta con tres módulos específicos sobre conceptos y nociones básicas del voluntariado. Tendrás un diploma acreditativo a la formación con un total de 20 horas. Se dará comienzo el próximo martes, día 17. La Ciudad de la Cultura de Almonte informa de los espectáculos programados en enero y febrero en el Teatro Municipal Salvador Tábora. El 14 de enero a las 8 y media de la tarde, Tierra Prometida de José Luis Pérez Vera. El 21 de enero a las 8 y media de la tarde, José Luis Calero. El 25 de febrero a las 8 y media de la tarde, Miguel Ángel Martín y Salva Reina. Y el 29 de enero a las 5 de la tarde, Pérdidos entre Dinosaurios. Más información en la página. El buen hacer de 20 viticultores será evaluada el sábado 14 de enero en los viñedos inscritos en la DOP Condado de Huelva en el primer concurso de poda Condado de Huelva, organizado por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva, cuyas pruebas darán comienzo a primera hora de la mañana en una finca amparada ubicada en Rociana del Condado. La poda es una de las fases de gran importancia que tiene lugar durante los meses de enero y febrero, siempre en los días de menor humedad, para favorecer que el corte cicatrice mejor. Estos meses son los más propicios, ya que la cepa se encuentra en estado vegetativo como dormida. En la actualidad, la denominación de origen Protegida Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva cuentan con un viñedo de unas 2.600 hectáreas, siendo la variedad blanca la más representativa y de esta la uva zalema. La Diputación de Huelva ha reconocido la labor del tejido asociativo de la provincia en el ámbito de los servicios sociales. El vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García y la diputada de Bienestar Social, Bella Canales, han entregado un diploma a cada una de las ocho asociaciones que han recibido las subvenciones para hacer proyectos sociales en la convocatoria 2022, en agradecimiento al trabajo que realizan en la provincia. García ha subrayado que es preciso avanzar y al mismo tiempo proteger a las personas, y por esto la Diputación aumenta año a año su presupuesto destinado a políticas sociales, que este año destina 53,4 millones a la protección social y la prevención. La nueva temporada reproductora del lince ibérico ha arrancado en el Centro de Cría de Incautividad de la Cebuche, en el Espacio Natural de Doñana, en estos primeros días de enero de 2023, con la pareja formada por la hembra madroña y el macho retinto, según ha indicado Lince Situ, en sus redes sociales consultadas por Europa Press. Con el inicio del invierno, se activa el sistema reproductor de esta especie, de forma que la pareja formada por madroña y retinto comenzó con las cópulas el pasado día 4 de enero, marcando el inicio de una nueva temporada reproductora. De otro lado, informado que durante el mes de diciembre se ha estado trabajando en el marco del programa de cría en cautividad del lince ibérico Lince Situ para establecer las siete parejas reproductoras genéticamente más adecuadas para esta temporada. Este momento es, de forma general, el único del año en que dos ejemplares adultos aceptan compartir instalación y las interacciones y comportamientos precelos se multiplican. De otro lado, en junio de 2022, el informe anual del Grupo de Trabajo del Lince que coordina el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apuntaba que la población ibérica del lince ibérico bati un nuevo récord, con un total de 1.365 ejemplares censados en la actualidad entre adultos u adultos y cachorros nacidos en 2021. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantendrá abierta hasta el día 15 de enero la consulta pública en que todas las personas y entidades interesadas podrán realizar sus propuestas y realizar consultas en el marco de actuaciones para Doñana, que cuenta con una inversión de 356 millones en distintas partidas. Según ha indicado el MITECO, el Ministerio ha habilitado una vía de contacto directo en este enlace, en el que se pueden realizar las aportaciones y consultas. Esta iniciativa, presentada por la Vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera en Almonte, busca recuperar el funcionamiento ecológico de este espacio emblemático y revertir la situación de degradación ambiental en la que se encuentra en la actualidad. Para ello, el MITECO ha consignado un presupuesto de 356,3 millones, de los cuales se prevé que 118 millones esté ya en ejecución a lo largo de 2023. Y en cuanto al tiempo en Almonte, se espera cielo despejado. La probabilidad de precipitación será del 0% y las temperaturas irán desde los 7 de mínima hasta los 19 de máxima. En Matalascañas, el estado del cielo será despejado y el viento de moderado a flojo. El oleaje débil, la temperatura máxima de 19 grados, con sensación térmica de suave. Balances del equipo de gobierno publicado por el Ayuntamiento de Almonte. Mesa de convergencia publica la comparecencia de la alcaldesa. Informamos de las ofertas de trabajo y becas presentes en la página Pretempleate. Nuevo proyecto, la maleta solidaria de la Hermandad de la Soledad. A Pret pone en marcha un nuevo curso de voluntariado, la INGratuito. La Ciudad de la Cultura informa de los espectáculos en enero y febrero en el Tábora. 20 viticultores participan en el primer concurso de boda de viñedos DOC, Condado de Huelva. Diputación reconoce la labor social de ocho asociaciones subvencionadas para hacer proyectos en la provincia, entre ellas la canariega. Arranca la nueva temporada reproductora del INGES en Doñana. La consulta pública para las propuestas en el marco de actuaciones para Doñana estará abierta hasta el día 15. La consulta pública para las propuestas en el marco de actuaciones para las propuestas en el marco de actuaciones